Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez del bunker alfa del piso 2 en protocolo con solo 4 granadas Se puede hacer sin protocolo pero no es tan rentable, sin protocolo serían 3 granadas Eso sí, hay que matar a algunos zombies como están viendo, ahí estoy eligiendo las granadas Gran error, llevé 6, tendría que haber llegado 4 porque sin querer usé una de más Así que lleven 4 para no hacer las mismas cagadas Necesitan un arma de pese, una sierra, un traje táctico y 20 botiquines que van a gastar menos de 10 Lleven comida y agua porque ustedes van a tener que estar quietos un buen rato Ahora vamos a iniciar, hay que matar a los zombies estos de alguna forma, la que prefieren ustedes Pueden llevar, matarlos con arma de cuerpo a cuerpo, arma de largo alcance o lo que sea Ahora tenemos que matar con sierra al tóxico Estos son los zombies que hay que matar, sí o sí Hay algunos que no hace falta, como el gordo que dejé atrás, no hace falta matarlo Le damos con sierra a este, abrimos la puerta, nos agachamos, le damos con sierra, cambiamos arma de DPS Hay algunos zombies que sí o sí hay que matar y otros que no hace falta Además de que este truco es más fácil que el del piso 3, que también se puede hacer con granadas Este es más fácil, cuando se encuentra el lugar, después de muchas Fs y muchas granadas desperdiciadas Es fácil, es fácil, así que no se preocupen, si no les sale del piso 3, este puede llegar a salirles Seguimos matando todo con DPS Arma de DPS para todo, estén atentos a su vida Atentos a la ropa, yo me llevé esos dos trajes porque tenía uno que estaba casi gastado A estos zombies que tenemos acá, no hay que matarlos A los 3 que están acá, pasamos agachados nomás La torreta no hace falta destruirla A los que están acá hay que matarlos con sierra Ah, eso, si no tienen la sierra a este nivel de modificación no los van a matar de una Así que van a tener que darles un segundo golpe a los zombies Así que muy atentos a eso porque si le dan con sierra y no se muere va a venir el otro escupidor a verlos Ahí abrimos, nos agachamos, a estos le damos con sierra, a estos sí pueden darle con sierra sin modificaciones Y van a morir igual No es tanto problema si no tienen las modificaciones de la sierra Porque tampoco son tantas Bueno, ya terminamos la parte complicada Bueno, complicada no, larga, porque complicada no es Ahora tenemos que matar al gordo que está acá, al tóxico, al explosionador Yo lo bajo hasta 50 y algo y después lo mato con Glock Que es más rápido que matar los parásitos con Glock Gastás menos, son menos tiros Pueden darle truco de la pared si quieren, a ese darle con sierra A los demás los matan como quieran Pueden ponerse en la pared, hacerles truco de la pared Pero acá me salió medio mal, así que vinieron todos Ahora cambiamos de piso ya que viene el frenético Volvemos a entrar Cambiamos de piso Y ahora vamos agachados Agachados Pasamos a través de él Tenemos que evitar que nos vea No hace falta abrir las puertas Ustedes van a ver que ahora están todas las puertas abiertas Cuando haga el truco Porque me morí Porque hice un error Tienen que mover a esos dos frenéticos que vieron Llamen la atención de ellos dos Llémenlos lejos Para, si pueden, abrir la puerta del otro frenético Porque el truco rinde más con más frenéticos Si pueden matar a ese frenético Háganlo Si no lo pueden matar Porque lo matan y no pueden recoger las cosas Porque no tienen la habilidad para abrir la puerta Entonces, no importa No lo hagan Pero, si pueden abrirla Tienen que hacer así Llamar la atención de los frenéticos Tengan cuidado porque me vio el otro frenético Y la cagué ahí Y tengo que evitar estos tres Ahora, si fueran dos Sería fácil Pero tres es más complicado Y ahí me choqué Porque hay una cosa que obstaculiza la pared Así que atentos con los botiquines Me pegaron dos veces Cuando pudieron no pegarme nunca Así que bueno Y lo que voy a hacer ahora es Ir, abrirle la puerta Y cerrar el juego Porque es lo más seguro Y lo más rápido Si cierran el juego Los son Aparecen afuera del búnker Así que Y fíjense Probé ahí Cuál es su rango de división Si se ponen a esa distancia Ya los veo Así que Nada Ahí reinicié el juego Ahora sí Empieza lo bueno Gente Empieza Lo bueno Ahora Vamos a ir atrás Ahora va a haber un salto temporal Porque Esta vez lo hice Me morí porque cometí un error Así que van a estar De repente Todas las puertas abiertas Pónganse el sprint En esta parte Ahí hubo salto temporal Pónganse el sprint Pero no hace falta usarlo Porque lo que van a hacer ahora Miren Vamos a llamar la atención De los cuatro frenéticos De ese De ese De ese Ustedes tienen que ir abriendo las puertas Se puede hacer abriendo las puertas Sin problema No No es que las puertas nos impidan Tienen que entrar mucho en la habitación Para llamar los gordos esos Ahí no tienen que entrar nada Y se ponen exactamente Acá Exactamente ahí Pegados a la esquina Lo más cerca de la pared Mientras el perro se come a los zombies No necesitan el rodar Como en el piso 3 Porque Si ustedes corren Pegaditos a la esquina En dirección contra la pared izquierda No necesitan el rodar Es fácil Los zombies Tienen visión De golpe Solamente si pueden verlos a ustedes Directamente Pero como no los pueden ver Sus golpes no les van a hacer daño Si corriéramos en dirección a la puerta Ahí sí les van a hacer daño Pero si corren en dirección a la pared No van a recibir daño Así que como ven Corren en dirección a la pared Usan el sprint Para correr más rápido Por la parte de sangre Corren Acá abren la puerta Ya está abierta Pero está igual Porque apenas tenés que entrar Acá no hace falta llamar De esa forma Si se ponen ahí contra la pared Ya lo llaman Acá es donde me cometí el error Me olvidé que hay que hacer una pausa acá Tienen que hacer esta pausa Si no vienen los frenéticos por el otro lado Si o si Hagan esa pausa Si o si Y por eso les digo Lleven agua y comida Porque Les pueden Afectar La sed y el hambre En todo ese tiempo Bien pegaditos a la pared Bien pegaditos a la pared Porque Si se acercan un poco más Los gordos Los van a ver Así que tienen que esperar A todos los frenéticos Para que estén ahí Y cuando estén todos Tienen que correr En dirección A la pared Derecha En dirección Diagonal Para que el golpe Que den los zombies No les dé Si corren en dirección Izquierda De una Puede que reciban golpes Puede que mueran Así que vayan En dirección Diagonal Derecha En forma de Gancho Pasan por la derecha Después pasan por arriba Después por la izquierda Van a recibir un golpe El frenético Está abajo a la izquierda Como van a ver ahora ¿Ven? Ahí me pegó un frenético Pero justo estaba Contra la pared Y no me dio Pero si les pega No pasa nada Ahí usé el sprint Apenas Para hacerlo más fácil Ahora llama la atención De estos dos tóxicos Y el espasionador Ahí apenas Ya llama la atención De los gordos Y Eso fue el truco gente Ya está Se ponen contra la pared Un poquito pegados Para el lado derecho ¿Ven? No me puse pegados Contra la pared izquierda Porque no les llegan a pegar Los zombies Intentan pegar más Del lado izquierdo Esto tiene mucho que ver Con la geometría Ustedes tienen que saber Cómo funcionan las paredes Del búnker Si saben cómo funcionan Las paredes del búnker Saben dónde hacer Truco de la pared Saben dónde usar las granadas Y saben cómo hacer Estos trucos Yo sí Gasté muchas granadas Y mucho tiempo Para probar Diferentes paredes Diferentes lugares Unas 20 granadas Creo que gasté Y unas Cuantas muertes Probando diferentes paredes A ver cuál era la mejor Y descubrí que esta Era la mejor Esto lo hice Hace una semana En directo Esta creo que es La tercera o cuarta vez Creo que es la cuarta vez En un directo Lo logré en un directo Que ya borré Y en el siguiente directo Está Así que hay varios directos Que muestran Varias veces que lo hice Y ahí ven Ahí están todos los zombies Acá cometí un pequeño error Que es Me tenía que mover un poquito Para la izquierda Porque las granadas Me estaban pegando Así que tengan cuidado Tengan cuidado Porque ahí me estaban pegando Las granadas Si tiraba las granadas Sin prestar atención Me moría Así que atento Cuatro granadas Y ahí está Cuatro granadas No cinco Como hice ahí Así que eso Eso es todo el truco Gente Tienen que seguir Paso a paso Todo lo que comenté Seguramente alguien Descubra una forma mejor Alguien Una forma más efectiva Tal vez Que no se me ocurrió Pero Con esas dos pausas Atrayendo a todos Esos zombies Tal vez se pueda atraer Más zombies No lo sé Tal vez Tal vez haya un video En un futuro Que diga Truco mejorado Del piso dos Pero Espero que les haya gustado Ese fue El truco de granadas Del piso dos Pronto les traeré El del piso tres Que ya es más conocido Pero Pero Yo descubrí Sin querer Ayer Un método Diferente Hacer el piso tres Así que Espero que les guste Síganme en twitch Para ver Todos estos trucos Raros que hago Síganme En youtube Suscríbanse al canal Si les gustó el video Si quieren saber más de mi Síganme en instagram Y en twitter Que a instagram Le pongo un poco de onda Twitter No tanto Sí Pero bueno Espero que les haya gustado el video Adiós